¡Voz, oro, perla! ¡Voz, plata, perla! ¡Canta de sirena, arriba el telón! Vamos a comer juntos y qué rica hoy Son frases repletas de felicidad Con una buena harina se hará la alegría Quiero comerlo con arroz esta vez O quizá comeré dos huevos o tres, no sé Dos, dos, tres, para comer juntos Un arroz calentito nos hará sonreír Más que nunca Mi sueño es una enorme bola De arroz Comamos todos juntos y sabrá mucho mejor El arroz es la energía del amor El arroz es lo mejor que hay Ah, el arroz es lo mejor que hay El arroz es lo mejor que hay ¡Voz, oro, perla! ¡Voz, oro, perla!